Hola y bienvenidos a nuestro evento de preparación para el periodo de inscripción anual de Omni Salud. Esta es nuestra agenda y los temas que estaremos cubriendo el día de hoy. ¿Quiénes somos? Últimas noticias. ¿Cómo reinscribirse para el próximo año? Eventos de inscripción y preguntas. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos un centro de inscripción para cobertura médica. Somos parte del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Boulder. Ofrecemos educación, orientación y asistencia con el proceso de inscripción en Connect for Health, OmniSalud y Medicaid. Nuestros servicios son gratuitos, imparciales y confidenciales. Tranquilidad a su privacidad. El programa OmniSalud no requiere que el solicitante tenga un seguro social. Solicitar cobertura a través de OmniSalud no impacta solicitudes de ciudadanía pendientes o futuras. Este programa no cuenta como carga pública. OmniSalud Información Importante para el Año de Cobertura 2025 Reinscripciones para personas actualmente inscritas del 1 al 22 de noviembre del 2024 Acción requerida Los inscritos actualmente en los planes de Silver Enhanced Savings de OmniSalud, que es los planes OmniSalud de bajo costo con primas de cero dólares, deben Iniciar sesión en su cuenta de Colorado Connect Completar una nueva solicitud Inscribirse para tener cobertura para el próximo año Acción requerida Este proceso no es automático Los requisitos de elegibilidad incluyen los ingresos aún se aplican Si no se vuelve a inscribir antes de las 11.59 pm del 22 de noviembre del 2024, ya no tendrá un cupo de reinscripción reservado Para elegir para elegible su grupo familiar debe estar debajo del 150 por ciento de Índice Federal de Pobreza FPL Y aquí está la gráfica o la tabla con esta información 25 de noviembre a las 8 am del 2024, el público general puede solicitar cualquier cupo de inscripción para los planes de OmniSalud de bajo costo que aún estén disponibles Las plazas restantes serán muy limitadas y animamos a todos los que aún no estén inscritos a que presenten su solicitud cuando se abra el periodo de inscripción del 25 de noviembre del 2024 a las 8 de la mañana Inscripción general de OmniSalud de costo total del 1 de noviembre del 2024 al 15 de enero del 2025 No hay límite en la cantidad de planes de precio completo disponibles Información importante para el año de cobertura 2025 y cosas nuevas para ese año Acción diferida para los llegados de la infancia que es el DACA A partir del 1 de noviembre del 2024, los beneficiarios del DACA son elegibles para obtener cobertura médica a través de Connect for Health Durante el periodo anual de inscripción, los beneficiarios del DACA actualmente inscritos en OmniSalud deben inscribirse a través de Connect for Health Colorado También otra noticia nueva Y menores sin documentación A partir del 1 de enero del 2025, las mujeres embarazadas y los menores que residan en Colorado podrán ser elegibles para Health First Colorado, el programa de Medicaid de Colorado y CHP Plus, independientemente de su estatus migratorio ¿Quiénes deberían solicitarlo? Estos grupos ya pueden presentar una solicitud, sea cual sea su estatus migratorio Mujeres embarazadas Mujeres que darán a luz el 1 de enero del 2025 o, después de esta fecha, menores de hasta 18 años Detalles de la cobertura Las personas que sean elegibles recibirán todos los beneficios que cualquier otra persona esté recibiendo a través de Medicaid, que es Health First Colorado y CHP Plus en la actualidad No espere más Envíe una solicitud ahora Animamos a todas las personas que sean elegibles A que no se esperen para presentar una solicitud El beneficio de Servicios Médicos de Emergencia, que es EMS Ya cubre los servicios de planificación familiar Y de Emergencia Médica para las personas que cumplan con los requisitos, sea cual sea su estatus migratorio Cualquier persona que sea aprobada para el beneficio de EMS Y sea elegible para recibir todos los beneficios del 1 de enero del 2025 Los obtendrá de forma automática, sin tener que enviar una nueva solicitud Aquí está la página y en este enlace para obtener más información, visite Ahí está Hay cuatro maneras de inscribirse durante el periodo de reinscripción para OmniSalud Del 1 al 22 de noviembre El número 1 Por su propia cuenta En el www.connectforhealthco.com Y nosotros tenemos guías con instrucciones para llenar la solicitud paso a paso Número 2 Asista a uno de nuestros eventos de reinscripción Y esto es para únicamente para clientes actuales que tienen OmniSalud este año El número 3 Haga una cita con una guía de cobertura de salud a través de www.bouldercountyhealthcoverage.org Y esos son guías de nosotros aquí en el centro de inscripción El número 4 Llamando a Colorado Connect para obtener ayuda para la reinscripción Y el número de teléfono de ellos 855-675-2626 Los eventos de inscripción para personas actualmente inscritas en OmniSalud Van a ser el lunes 4 de noviembre del 2024 A las 8 de la mañana hasta 7 de la tarde En la dirección 515 Kauffman Street En Logmon, Colorado 8051 Y también el martes 19 de noviembre del 2024 De 8 de la mañana a 7 pm También en la misma dirección 515 Kauffman Street En Logmon, Colorado 80501 Para prepararse para la reinscripción de OmniSalud Este listo para iniciar sesión en su cuenta en el www.connectforhealthco.com Conozca su nombre de usuario y reestablezca su contraseña Revise su información de ingresos mensual y anuales Y recordatorio Las mujeres embarazadas Los menores de edad de 0 a 18 años Y los beneficiarios del DACA No deben volver a inscribirse en OmniSalud para el 2025 Para preguntas Aquí está nuestra información en el centro de inscripción Nuestro número de teléfono es 303-441-45 Nuestro correo electrónico cobertura médica Arroba Boulder County punto org Y para reinstablecer su contraseña Del Connect for Health Colorado De su cuenta Aquí está el número de teléfono Para que puedan marcar Si no pueden entrar a su cuenta Y no lo dejar reinstablecer su contraseña Este es el número de teléfono Que tienen que comunicarse 855-675-2626 Muchísimas gracias